...siendo grabadas por Telemundo, porque a las diez y media vamos en vivo. Así que vamos a grabar a ver cómo queda la prueba, ¿de acuerdo? Joy. ¿Están escuchando? Cuando viva la opción Telemundo, San Antonio, ¿ok? Joy. ¿Están escuchando? Ladies and gentlemen, señoras y señores, estamos en San Antonio, Texas. Estamos en el Sunset, este precioso lugar. Ladies and gentlemen, esto es... ¡Voxeo Telemundo! 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 aquí está Joe Rodríguez Rodríguez en la esquina azul vistiendo a Patagonia con 147 libras 147 pounds un empate tiene en su récord el viernes de Killsville, Texas Rainey Sanchez-Ramán aquí está Moffins Moffins Chalmers Cuola Márquez Percado Percado Márquez Obey my commands protect yourselves at all times Móstico La Obey my commands protect yourselves touch go turn to your corner 2 2 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!